Mejor de la pelea o de la niña. ¡Toma de foto! ¡Glava, güey, glava! Porque ven. ¡Ay, granísimo Dios! ¿Qué es eso? Es mataslazo. ¡Glava cerca! ¡Muy bien! ¡Vos le pones! ¡Vamos, güey, vamos! ¡Vamos allá! ¡Venga, güey! ¡No, no, no! ¡Ande, rescata! ¡No, güey, sí, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Sí, sí, güey! ¡Si quiere caminarlo! ¡Qué pedo! ¡Ah! 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 ¡Tienes que no vean la cámara, güey! ¡No, güey, quiere caminarlo! ¡Que se vaya caminando, güey! ¿Qué tiempo grabaste? ¡Fíjate! ¡Estoy grabando todavía! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Estoy grabando! ¡Por eso, güey! ¡Ven ya que hay un trato, güey! ¡Sí! ¡Vamos a ayudar! ¡Por eso! ¡Ven ya! ¡Madre, güey! ¡Pérate, espérate! ¡Si se quiere ir caminando, que se vaya! ¡Por eso, mi madre! ¡Yo no quiero! ¡A ver, saca tu problema! ¡Saca tu problema! ¡¿Qué tienes? ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué tienes? ¿A ver, qué pasa? ¡Para el regañero de tu casa! ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¡Si se quiere caminando, que se vaya! ¡Algo! ¡Astic! ¡Wait up, wait up, wait up! ¡Scoo! ¡Just, like, hide me! ¡Mamé! 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 ¡Mamé!